¿Qué consejo le daría a un colega de profesión para evitar caer en una tendencia o en un error que pudiera dar al traste con esta colaboración positiva? Yo creo que la clave es la generosidad y el reconocer los méritos del otro. Y yo creo que cuando eres consciente de que la colaboración aporta y de que es fundamental, si eres generoso lo consigues. Yo creo que normalmente los problemas surgen de esas cosas que ocurren a veces en las organizaciones, de esto lo he hecho yo y se está poniendo el mérito fulanito. Entonces yo creo que se tiene que ser generoso, justo, en esas políticas de reconocimiento que nosotros creemos mucho, tienen que ser abajo pero también tienen que ser laterales y yo creo que el reconocernos mutuamente, la labor del otro, pues es fundamental. Objetivos comunes, luchar por el mismo reto y al final tener la sensación de victoria conjunta, que es lo que al final te lleva a ser más piña si cabe. Hay que romper y de hecho nosotros luchamos mucho con romper los hilos y creer que tu responsabilidad está por encima de las demás. Es la misma, en el fondo es la misma. Amalia, ¿una DIRCOM tiene que cambiar de chip cuando está trabajando para comunicación externa o interna? Yo, hombre, cambias de chip, pero yo creo que también es una cosa vital y por eso a mí me parece importante que la comunicación interna esté muy en comunicación, porque me parece que lo que es fundamental es que la comunicación que das a cualquier stakeholder externo no tenga ningún tipo de diferencia con la que das a los stakeholders internos. y tener muy claro que nuestra gente tiene que ser la primera que conozca, sobre todo, las cosas importantes, porque que se enteren de cosas menores de otra manera no importa, pero lo importante, lo que nos ha estado afectando durante estos años muchísimo, antes los de dentro, me parece fundamental.